Camisa azul, el lluvro y las fechas. Buenas tardes y bienvenidos a un viernes cultural de la Falange. En esta ocasión, esta sesión va a ser la que clausure este ciclo de conferencias de este curso. Gracias como siempre a todos los que nos acompañan, a todos los que nos acompañáis aquí en directo y a todos los que nos veis por las redes sociales. Como siempre empezamos recordando actividades o actos que van a haber en breve. Como es lógico, ya lo he dicho en la clausura, ya el viernes se viene, no hay conferencia aquí, la vieja guardia, por eso no hay que venir aquí porque el ciclo termina hoy. Por otro lado, aunque suelo un poco pesado, pero lo voy a incidir porque tenemos que estar contentos de ellos y aquí nos había dicho, pues bueno, las juntas electorales han validado los miles de avales que se han presentado gracias a todos vosotros, a todos los camaradas que os habéis reforzado. Entonces, pues desde aquí y desde la Jefatura Nacional os queremos dar las gracias por el trabajo y el esfuerzo que habéis hecho porque sin él no hubiéramos podido estar en estas elecciones generales que tanto les gusta algo que muestran, ver nuestras candidaturas, ver nuestras publicidades, eso les encanta. Y como siempre, nos presentamos sin fe y sin respeto. De todas formas, estar atentos porque precisamente por eso, como dentro de poco empezará otra vez o trao circo electoral, de campaña y demás, pues en las redes sociales se informarán de los actos que hará de cara a esa campaña electoral para que se nos vea antes de la votación final del 23J, como dicen los poderes. Por otro lado, sigue la hora del café todos los martes a las seis y media de la tarde, que lo pueda ver y escuchar en directo y el que no, pues ya sabéis, por medio de las redes sociales se puede ver en el momento que os sea más cómodo. Y como decía, como decía, perdón, al principio, hoy viernes 30 de junio se clausura este curso de conferencias, voy a dar un pequeño resumen de las actividades que se han realizado. Bueno, pues ha habido presentaciones de libros, sido 10, conferencias y charlas 19, actividades de otro tipo, han sido 4, un total de 33 semanas haciendo actividades porque si acordáis, si se acuerdan, al principio tuvimos problemas con el tema de, bueno, una botella que hubo, hubo que restaurar la sala, ha quedado bastante, muy bien, mucho mejor, pero durante esas semanas, pues no se pudo hacer actividades. Con lo cual, pues yo creo que es una cifra que está bastante bien para las actividades de nuestra querida Falange. Sigo dando las gracias, porque hay que dar las gracias a todos los colaboradores, a todos los ponentes, a los editores, a los autores de libros, a todas las personas, a todos los camaradas que han estado aquí en esta mesa, colaborando, sentándose aquí y como hemos dicho muchas veces, pues siendo valientes, porque no todo el mundo tiene las ganas, por no decir otra cosa, de venir aquí a nuestras actividades, a los gobiernos culturales de la Falange, ponerse delante de un micrófono y hablar en esta Santa Casa. Así que a todos los que han colaborado, a todos los que han dado su esfuerzo y su trabajo por estar aquí con nosotros, les agradecemos esa labor. También quiero agradecer a la hermandad de la vieja guardia, que gracias a ellos, lo digo todas las semanas, estamos aquí y yo creo que para el curso que viene seguiremos estando, si nos dejan. También agradecerles este santo lugar que nos dejan y nos acogen para hacer nuestras actividades. Por supuesto, gracias a Carlos Rodríguez, que hoy no está, pero está en casa recuperándose, me ha mandado un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Y gracias también, gracias a Carlos y gracias a la Jefatura Nacional por la confianza depositada en mí para estar aquí sentado y aburriéndoles un reto antes de que hable el oponente, es lo de que hable la persona invitada. Lo agradezco mucho, lo agradezco mucho tanto a Carlos como a la Jefatura Nacional. Y también, por último, no menos importante, quiero dar las gracias a un señor que abulta mucho y viene siempre con camisas llamativas a San Fernando, porque gracias a él y gracias a su forma de ser, que hay veces que nos saca de quicio, pues estamos ahí donde se nos ve, donde se nos ve. Así que también, muchas gracias a Fernando por estar aquí al pie del cañón. Y ya termino dando las gracias, ¿a quién? Pues a todos los camaradas de mi equipo de la Secretaría Nacional de Imagen y Comunicación. Que ellos también, gracias a ellos, pues nos graban las sesiones, nos suben las fotos, las suben a las redes. O sea que hoy, por mi parte, es todo agradecimiento. Así que muchas gracias también a todos los camaradas de la Secretaría de Imagen y Comunicación. Gracias, gracias de verdad por vuestro trabajo. Y bueno, vamos a... ¿no? Vamos a turrón. Como dije el viernes pasado, hoy la sesión de hoy, la conferencia, no es una conferencia, es una sesión, y va a ser diferente y yo creo que, como dije, si todo sale bien, yo creo que va a salir bien. Es una sesión diferente e interesante. Como todos sabéis, como todos ustedes saben, el título de esta sesión, nuestras canciones, la poesía que promete. Siempre hubo una canción específica para cada momento. Ya fuese de alegría o de tristeza, la muerte, el decaimiento, el compañero caído, la decepción política, el triunfo, la superación y muchos otros aspectos de la vida individual y colectiva se han visto representadas en nuestras canciones y en nuestros himnos. Quien oiga nuestras canciones, quien oiga nuestros himnos, podrán descubrir una lección de historia, una exaltación patriótica, una consigna política, una promesa de servicio, un compromiso, un compromiso de honor, un recuerdo a nuestros caídos, nuestros caídos. En resumen, nuestros himnos y canciones son la poesía que promete. Y me voy a referir ahora a una parte del discurso fundacional del Teatro de la Comedia que dijo nuestro querido jefe, José Antonio Primo de Rivera. Decía así, a los pueblos no los han movido nunca más que los poetas y hay de que no sepa levantar frente a la poesía que destruye la poesía que promete. Así que nada más. Aquí lo dejo y ahora vamos a pasar directamente con lo que es la sesión. La sesión se va a dividir en tres partes. Vamos a escuchar varias canciones y varios himnos nuestros, falangistas. Se va a dar al principio una pequeña pincelada de cómo fue esa esa pequeña historia de cómo se creó muy corta. Después, la persona más importante que está hoy aquí, que la tengo a mi hijita, yo creo que todos le conocemos, Carlos Ortega. Entre todas las virtudes que tiene es que su forma de recitar, su forma de referirse a nuestros caídos, a nuestros jefes, a nuestros héroes, porque eran héroes, lo hace de maravilla. Entonces, hace ya este trabajo ya viene haciéndose desde hace ya algún tiempo, ¿verdad, Carlos? Le engañé de mala manera y como él es muy grande, accedió a ello. Después de esa pequeña introducción que os he dicho de cada canción o de cada himno, Carlos recitará como él sabe y como nadie sabe como él. Y después veremos ese himno o esa canción proyectada en la pantalla. Este va a ser el desarrollo de la canción de hoy. Así que empezamos. y empezamos por el himno de combate. El himno de combate es la primera canción del incipiente cancionero juvenil español. Apareció en el semanario La Compista del Estado en octubre de 1931, siendo la canción más representativa de las songs. su letra habla de inquietudes, de luchas y de victoria para volver a resurgir lejanas glorias. La letra es de Juan Aparicio y la música de José de Reno fue en salida. Su título inicial fue el del himno de las falanges de combate. Pero en marchas y montañismos del año 1943, que es otro cancionero que salió en ese año, se da su título como el himno de las viejas jons. Y ahora, por favor, Carlos, adelante. Gracias, Jesús. Me dices adelante, siempre damos un paso al frente cuando la ocasión lo merece y desde luego que si estamos en el lugar en el que nos encontramos hoy, no daría un paso. Salía directamente haciendo un sprint a donde me llamasen a acudir en la defensa de nuestra patria, de la justicia, del pan, de la libertad y de la esencia de la nación española, porque somos españoles y esta es la mayor grandeza que hay. Lo cierto es que es muy intenso todo esto y estamos muy acostumbrados a escucharlo en esa clave musical. Agradezco la trampa absoluta que me tendió Jesús para implicarme en esta experiencia que vamos a compartir. a través de la poesía interpretaré estos himnos buscando una reflexión mayor. Hay veces que cantamos y se nos diluye un poco cuál es el sentido literal, auténtico, sincero, profundo que tienen estas letras. Así que interpretaré pues como me nacen a mí esperando que ustedes sientan lo mismo que siento yo. Himno de combate juventudes de vida española y de muerte española también ha llegado otra vez la fortuna de arriesgarse a luchar y vencer sobre un mundo cobarde y avaro sin justicia belleza ni Dios impongamos nosotros la garra del imperio solar español no más reyes de estirpe extranjera ni más hombres sin pan que comer el trabajo será para todos un derecho más bien que un deber nuestra sangre es eterna y antigua como el sol el amor y la mar por las glorias de siglos de España no parar hasta conquistar la nación nos ordena y marchamos con la alegre virtud del partir que el pasado se impone a la ruta que pretende tener por venir el pasado no es paso ni extra sino afán de emular lo mejor viviremos la gesta del héroe con orgullo soberbia y valor adelante muchachos reunidos tras la furia y la lanza del fin triunfaremos por nuestra grandeza que la raza prosigue sin fin y ahora a continuación después de esta interpretación soberbia de Carlos que es la primera vamos a ver una proyección de ese himno de combate en la pantalla y lo vamos a escuchar como es cantado aunque todos lo sabemos vamos a escuchar vamos a escuchar gracias un saludo y lo vamos a escuchar un saludo ¿sí? 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 Gracias por ver el video. 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 La siguiente pieza es la canción del falangista. Las estrofas de esta canción corresponden a la inspiración de Fernando Moraleda y fueron muy conocidas hasta los años siguientes a nuestra guerra. Cayendo después en el olvido, es la canción falangista más característica del periodo de 1936 a 1939. Como símbolo de lo que la falange supuso y de todo cuanto se cantó. Así que Carlos, si estás preparado que no estás, emocionamos. Guau, a mí me emocionan, me emocionan ellos, siempre presentes. Falangista soy, falangista hasta morir o vencer. Y por eso estoy al servicio de la juventud paladín de nuestra fe. Mi camisa azul, mi camisa azul con el yu yu y las flechas en las garantías son en la España inmortal que ha de triunfar. Cuando se enterar, cuando se enteró mi madre, me dio un abrazo y me dijo, hijo mío de mi alma, así te quería yo, falangista valeroso y con ese patrimonio, la justicia, el pan, la patria y la España grande y libre que soñó José Antonio. Ahora estoy en las trincheras, dando la cara a la muerte y si me muero, solo siento, madrecita de mi alma, ¿por qué no volveré a verte? Pero si me matan, en la tierra en que yo muera, se alzará como una espiga roja y negra, con la pólvora y la sangre, mi bandera. ¡Gracias! 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 Bueno, sigamos con la siguiente pieza. El siguiente es un himno, es el himno, el himno del trabajo. Corresponde esta canción a la época en que España debía lanzarse a la tarea de la reconstructora y del progreso, hasta donde el grito de la falange aspiaba. Destacan sus estrofas la definición del camarada nacional sindicalista. La letra se debe a Tomás Borrás y la música al maestro Moreno Torroga. Fue publicada en el cancionero de las OJ, que fueron unas organizaciones juveniles fundadas en los años 30. Como decía, fue publicada en el cancionero de las OJ de Asturias. Y ahora, Carlos, todo bien. Con el rumor de la faena, ritmo febril de mi taller, formó el latido de la vida a una nación que vuelve a ser. Tiendo la vela de aventura, que hay otro mundo que encontrar, siembro la flor junto a la espiga y se hacen versos en mi hogar. Soy nacional sindicalista, creo en las leyes del amor, basta de obrero envenenado y de patrón explotador. Soy la falange del trabajo, para que el bien triunfe del mal. Soy la alegría y la justicia, y soy la España imperial. Con el rumor de la faena, ritmo febril de mi taller, formó el latido de la vida a una nación que vuelve a ser. Tiendo la vela de aventura, que hay otro mundo que encontrar, siembro la flor junto a la espiga y se hacen versos en mi hogar. Soy nacional sindicalista, creo en las leyes del amor, basta de obrero envenenado y de patrón explotador. Soy nacional sindicalista, creo en las leyes del amor, basta de obrero envenenado y de patrón explotador. Soy nacional sindicalista, creo en las leyes del amor, basta de obrero envenenado y de patrón explotador. Soy nacional sindicalista, creo en las leyes del amor, basta de obrero envenenado y de patrón explotador. Soy nacional sindicalista, creo en las leyes del amor, basta de obrero envenenado y de patrón explotador. La siguiente himno es el Breta a las Filas. Yo con esta sesión, me emociono un poco, soy así. Son versiones que aprendí desde muy pequeño. Y esta en concreto era el himno del Frente de Juventudes. Y como decía aquel mal chiste, contigo empezó todo. Pues con esto empezó todo por mi parte. Aquí militaron desde mi padre hasta grandes mandos de los que he aprendido mucho. Y como decía, esta canción es el himno del Frente de Juventudes desde sus primeros tiempos. En ella se habla de la hermandad y de la camaradería. Que debe caracterizar a todo miembro de nuestra organización. A la vez que se canta las metas e ideales de la juventud. Fue recogida por primera vez en el Cancionero de Hignos y Canciones apareciendo en el 42. Su letra es de Villanueva y la música es de Cabañas. Y ahora adelante, Carlos. Dale fuerte. Prietas las filas, recias, marciales, nuestras escuadras van. Cara al mañana que nos promete patria, justicia y pan. Mis camaradas fueron a luchar. El gesto alegre y firme la demanda. La vida a España dieron al morir. Y hoy grande y libre, nace para mí. Lánzate al cielo, flecha de España, que un blanco has de encontrar. Busca el imperio que ha de llevarte por cielo, tierra, mar. Ya las banderas cantan victorias al paso de la paz. Han florecido rojas frescas. Las rosas de la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias las filias, decrecias dan Escarcía! ¡En nuestras escuadras van! ¡Varán mañana que los supermen, pa' ya, justicia y pan. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es primera? ¿Cuál es segunda? Por supuesto, había que poner un orden, como era lógico. Toda clase de canción llevaba un orden, llevaba un organismo, y entre Carlos, la mayor parte, él sabe mucho de esto, y yo un poquito. Por eso ahora, después del Preta las filas, pues venía la canción del Flecha. Esta canción apareció en el año 1938, que junto con el 1939 son los más prolíferos de las canciones juveniles. La letra es obra de Agustín de Foxal, y acierta en la consigna mensajera del Nuevo Amanecer, actualizando para los Flechas de España el mensaje cantado que trascende del himno de la falange. La letra actual difiere generalmente de la primitiva, que era más extensa, era un poco más larga, que es la que transcribimos ahora y la que le va a dar más madera a Carlos. En pie, flechas de España, ¡que falange es victoriosa! Dadme el fusil pequeño que suena ya a una clara voz, para que yo creciera, sobre mi patria hermosa mis hermanos mayores cayeron cara al sol. Un día, dejaremos los viejos camaradas escuelas y talleres, e iremos todos a formar, en un soto florido, al pie de las espadas, porque la patria joven ha amanecido ya. ¡Gracias! 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 Bueno, y seguiendo el hilo de lo que hemos comentado, esta canción que vamos a escuchar ahora, tiene por título Todas las conocemos que estos flechas que hay enfrente a juventudes era prácticamente yo creo que aunque es una canción, un himno que todos hemos cantado y a todos también nos ha emocionado es Montañas Nevadas la letra de esta canción es quizá la única firma femenina que aparece en los canciones de juventudes la letra se debe a Pilar García Noreña y la música a Enrique Franco Gomanera apareció en un cancionero en 1944 que se titulaba Canciones para la Mochila y ahora Carlos no lo va a recitar la mirada clara lejos y la frente levantada voy por rutas imperiales caminando hacia Dios quiero levantar mi patria un inmenso afán me empuja poesía que promete exigencias de mi honor exigencias de mi honor montañas nevadas banderas al viento el alma tranquila yo sabré vencer al cielo al cielo se alza la firme promesa hasta las estrellas que encienden mi fe o sea Antonio es mi guía y bendice Dios mi esfuerzo cinco flechas florecidas quieren alzarse hacia Dios renovando y construyendo forjaré la nueva historia de la entraña del pasado donde nace mi revolución montañas nevadas gracias aplausos 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 y la gente levantada con carutas increíbles caminando patria y adiós quiero ver al mar y en patria universo parte de su lugar pobrecita que fluente exigencia en mi honor montañas llevadas banderas al viento del alma tranquila Dios ha detentado y la gente levantada la firme promesa y la gente levantada y la gente levantada con car Ζ y la gente levantada y la gente levanta el musulim y la gente levanta Gracias por ver el video. 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 No habla de lo que debe de hablar y de lo que no hablan otros con sus canciones y sus charangas. Es el himno de la División Azul. Se compuso como homenaje a los combatientes españoles en Rusia. Interpretada por primera vez un 8 de diciembre de 1941 en el Teatro Calderón de Madrid en un homenaje a la División Azul. La letra es de José María Alfaro y Agustín de Fuxa y la música del maestro Juan Tellería. Casi nada, casi nada. Aparece en Indos y Canciones, que fue otro cancionero, del año 1942. Y yo sé además que Carlos todo lo ha hecho impecablemente, ya ha puesto todo su empeño. Pero yo creo que en esto, pero yo creo que en esto, en esta en concreto, adelante. Pues si tengo que comenzar, lo único que me veo obligado a decir es, caídos de la División Azul, presentes. Con mi canción la gloria va por los caminos de la Dios, que en Rusia están los camaradas de mi división. Cielo azul, a la estepa desde España llevaré y se fundirá la nieve al avanzar, mi capitán. Vuelvan por mí el martillo al trayel, la hoza al trigal, brillen al sol las flechas en el haz para ti. Que mi vuelta alborozada es de esperar entre el clamor del clarín inmortal. Y en la distancia quedan el gozo del hogar, con aire de campanas, vuelo de la paz. Resuenan los tambores, Europa rompe albores, aligerando nubes con nuestro caminar. Con humo de combate yo retornaré, con cantos y paisajes que de allí traeré. Avanzando voy, por un mundo sombrío, llevamos el sol. Avanzando voy, para un cielo vacío, llevamos a Dios. Aplausos. 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 es nuestro cara al sol nuestro himno de amor y de cara pero hablando con Carlos lo mejor que podemos hacer para terminar esta sesión es aunque lo hubiera hecho genial Carlos y luego escucharlo el cara al sol sentados pues la verdad es que no tiene mucho sentido lo que si tiene sentido es para acabar la sesión es que por favor venga a mi lado el jefe nacional de la falange Manuel Andrino nos pongamos todos de pie y cuando él entone el cara al sol le sigamos carallón con la camisa nueva que tuvo las de rojo ayer me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros y pasible la demanda que están presentes en nuestro afán si te dicen si te dicen que caí me fui al puesto que tengo allí volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas cinco rosas las flechas del día volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera arriba, escuadras a vencer que en España empieza a amanecer ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grade! ¡España! ¡Vive! ¡Santónio Primo de Rivera! ¡Vive! ¡Santónio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡Venido por Dios, por España y por su revolución nacional sindicalista! ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Noventudes de vida española y de buena española también Ha quedado otra vez la fortuna de arriesgarse, luchar y no ser. Sobre el mundo cobalt, el llamaron, sin justicia, belleza ni Dios. Importamos, no somos la gaza del ingenio solar español. Sobre el mundo cobalt, el llamaron, sin justicia, belleza ni Dios. Importamos, no somos la gaza del ingenio solar español. No más reyes, destino extranjero, ni más hombres sin paz que papel. El trabajo será para todos, un derecho más bien que un deber. Sobre el mundo cobalt, el llamaron, sin justicia, belleza ni Dios. Importamos, no somos la gaza del ingenio solar español. Sobre el mundo cobalt, el llamaron, sin justicia, belleza ni Dios. Importamos, no somos la gaza del ingenio solar español. Importamos, no somos la gaza del ingenio solar publishing. ¡Gracias! 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 Pero sé que si me matan, de la sangre que yo muerda, se abaljará como una espina roja y niebla, sin la fórmula y la sangre sin donde da. ¡Gracias! 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 Les van los mayores, ayer el caracol. Sus guías de parejo, los viejos cantamos. Es que la dicta viene, y en todos va a puntuar. El urso posclorido, al pie de las espadas. Porque la patria, por el alma, ha metido ya. La mirada, rara lejos, y la suerte, levantada. Hoy por luchas, imperiales, caminando hacia Dios. Quiero levantar mi patria, un impersonal de tu paz. Poesía, que promete, exigencia de mi honor. Montañas nevadas, andeas al viento. El alma tranquila, Dios abre de entre. Al cielo se alza, la firme promesa. El alma tranquila, Dios abre de entre. El alma tranquila, Dios abre de entre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!